¿Qué es la comunidad taiwanesa? ¿Qué es lo que viene acá? Termómetros digitales, mascarillas, protectores antipartas y mascarillas quirúrgicas y mascarillas de protección. Son dos tipos de mascarillas, una que es la que tiene menor duración y la otra que es la que dura 8 horas en tiempo. Usted las va a ver ahí desde el equipo, no yo. Pero son 1500 y 1100 de una y de otra, 5 termómetros digitales y una cantidad importante de antipartas. Eso es lo que ha mandado la comunidad para el hospital. Bueno, yo solo agradecer a la comunidad taiwanesa, agradecer las gestiones de la senadora, de la Secretaría Regional y de todo lo que han aportado sobre todo para estos elementos de derechos personales.